Bienvenidos una vez más al programa institucional de la Universidad de Medellín desde las facultades. Hoy, desde la Facultad de Ingenierías, conoceremos aquellos proyectos que se adelantan en infraestructura vial. Sean todos ustedes bienvenidos. Gracias por ver el video. Una de las problemáticas que ha ganado terreno en los últimos años es lo insuficiente que se han vuelto nuestras vías, tanto al interior de nuestro país como por fuera de él. Para hablarnos de infraestructura vial nos acompañan dos docentes de la Facultad de Ingenierías. Ellos son Mario Alberto Rodríguez Moreno y César Augusto Hidalgo Montoya. Mario, bienvenido al programa. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Vamos a comenzar hablando sobre esa problemática que enfrenta no solamente Medellín, sino Colombia, y obviamente pues el mundo. ¿Cómo se encuentran nuestras vías? Bueno, yo creo que en términos generales Colombia ha hecho un esfuerzo muy grande para mejorar el desarrollo de la infraestructura vial. Más o menos desde el año 94 se comenzó con el desarrollo de los sistemas de concesiones que han ido poco a poco avanzando a lo largo de estos años. Algunos de los corredores se encuentran ya concesionados, hay otros que no, y ameritan una rápida intervención para poder lograr estos indicadores de desarrollo económico que espera el Gobierno Nacional. Muy bien. Ante esta problemática, ¿qué es lo que plantea nuestra Facultad de Ingenierías? ¿Cómo pretende resolverlos? O más bien, ¿cómo pretende contribuir con la solución? Sí, un saludo a todos los televidentes. Complementando antes de responder eso, complementando un poco la pregunta anterior, hay que anotar que según algunos estudios, Colombia tiene un retraso del orden de 15 años en lo que es la infraestructura vial y el sistema general de comunicaciones, lo que llamamos infraestructura, tanto puertos, carreteras, ferrocarriles y otro tipo de infraestructura. ¿Qué está haciendo la Facultad precisamente buscando contribuir a resolver esa problemática? En la actualidad, pues nosotros tenemos, tanto a nivel del pregrado como a nivel de posgrados, tenemos programas orientados directamente a fortalecer el desempeño de los ingenieros civiles en ese tema, tenemos una especialización en vías y transporte, en el pregrado hay una línea de énfasis en movilidad sostenible, ocasionalmente también se trabajan otras líneas de énfasis que se programan de acuerdo a la disponibilidad de docentes y a los requerimientos de los estudiantes. Y como una competencia fundamental de lo que son los ingenieros civiles, pues siempre se desarrolla en algunos aspectos como son el diseño geométrico de carreteras, la construcción, el diseño de pavimento, es decir, hay un gran énfasis en esa parte en nuestro programa. ¿Qué investigaciones se han adelantado desde nuestra Facultad para viabilizar estas soluciones? O sea, se han propuesto, digamos, nuevos materiales, se han viabilizado, digamos, investigaciones que contribuyan a mejorar y a optimizar las vías. Sí, desde el grupo de investigaciones GISI, que lo conforman profesores del programa de Ingeniería Civil, se han desarrollado investigaciones en varios temas relacionados con las vías, particularmente lo que se refiere a las estructuras de pavimentos. Se ha trabajado con suelos estabilizados con cal, proyectos cofinanciados con la industria, se ha trabajado en pavimentos asfálticos modificados, entre otras áreas. Yo creo que Mario, que es más, digamos, más especialista en este tema, podría complementarnos otros temas que se han trabajado y que tal vez a mí se me escapan. Mario, entonces complementemos esa pregunta, por favor. Bueno, el programa en realidad hace varios años lleva adelantando investigaciones en esa línea. Contamos con tres profesores, César, un profesor que se encuentra en este momento terminando su doctorado en Chile y yo. Y desde hace varios años empezamos a desarrollar investigaciones en esta línea, básicamente también en mezclas asfálticas, adicionándoles algún tipo de aditivo para mejorar su comportamiento. Ahora nosotros tenemos también implementados en el programa un grupo de investigación con alumnos del Semillero de Investigaciones, en el que también estamos desarrollando actividades enfocadas a la parte de gestión de esa infraestructura vial y también algo en la mejora de materiales. Estamos tratando de implementar una investigación en lo que tiene que ver con mezclas drenantes y venimos muy de la mano también desarrollando actividades con una investigación que adelanta actualmente el programa que está enlazada dentro de una red que se llama Innovial, en la cual estamos buscando implementar un sistema de estabilización química y acompañar ese sistema de estabilización química para mejorar la producción de algunos subproductos de la industria con aras a implementar una mejoría en el comportamiento de las estructuras de pavimentos. ¿Ustedes cómo utilizan el centro de laboratorios que tenemos? Sabemos que tenemos una infraestructura muy moderna y que contribuye a gran parte de las investigaciones de la ciudad. ¿El laboratorio de suelos, concretos y pavimentos cómo interviene en este proceso investigativo? Bueno, todo parte desde la docencia, todo parte desde allí donde los alumnos ven sus prácticas académicas de manera intensiva. Los laboratorios son bastante exigentes para ellos y con esa formación que ellos reciben los muchachos se van incorporando a los grupos de investigación y a los proyectos de investigación para desarrollar alguna actividad propia dentro de la temática que desarrolla el proyecto. Adicionalmente, desarrollamos trabajos de grado. Nosotros, en general, manejamos muchas tesis de grado, muchos trabajos de grado con los muchachos en esta línea y siempre le damos un uso intensivo al laboratorio. Muy bien, vamos a hacer entonces nuestra primera pausa institucional y ya volvemos desde las facultades conociendo un poco más sobre infraestructura vial. ¡Gracias! 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 Si quieren conocer mucho más sobre la Facultad de Ingenierías y cualquier otra facultad de nuestra institución, ustedes pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. En Facebook recuerden que pueden encontrarnos como Corporación Universidad de Medellín. Continuamos hablando sobre infraestructura vial. Ahora vamos a abordar desde el campo del estudiante, cuáles son esas competencias que están forjando nuestros futuros egresados y que saldrán, obviamente, a proponer un cambio. ¿Cuál es ese cambio? Vamos a conocerlo de la mano de nuestros invitados. César, vamos con esa pregunta, por favor. Sí, en el programa de Ingeniería Civil, nosotros, hace poco, hace aproximadamente un año, comenzó una, entró en vigencia un nuevo plan de formación, en el cual se estimula, precisamente, la propuesta por parte del profesional de nuevas tecnologías, de soluciones alternativas. Precisamente orientado a eso, se crearon algunas asignaturas como Innovación y Tecnología en Ingeniería, algunas líneas, se están manejando líneas de énfasis, por ejemplo, el próximo semestre se activa una línea de énfasis en infraestructura, que complementa otras líneas de énfasis en las cuales se ha venido trabajando desde hace algún tiempo, que estaba orientada hacia la movilidad sostenible. Entonces, el objetivo en este caso, aunque tradicionalmente el programa de Ingeniería Civil siempre ha tenido unas competencias básicas en lo que es el manejo de la infraestructura vial, como es el diseño geométrico de carreteras, el diseño de pavimentos, la construcción de carreteras, los estudios y diseños geotécnicos que tienen que ver con las carreteras, también se ha introducido este nuevo enfoque que es orientado hacia la innovación y las nuevas propuestas. Entonces, creo que pensando precisamente en esa gran problemática que tiene el país, no solamente en el tema vial y de infraestructura de transporte, sino en otras áreas, pues se ha propiciado que el estudiante reciba ese tipo de desarrollo de nuevas competencias. Vamos a enloquecernos un poquitico, ustedes dirán que ya el presentador se enloqueció, pero no. Vamos a conocer o vamos a proponer un trabajo didáctico. Si ustedes les entregaran en este momento un proyecto para diseñar y que tuviera que ver precisamente con el mejoramiento de las vías en el territorio nacional, ¿cómo sería ese proyecto ideal? ¿Cómo se lideraría? Yo creo que lo más importante es desarrollar una política, una política de Estado, que no cambie de un gobierno a otro, sino que se mantenga en el tiempo, porque eso le da seguridad a los empresarios que vengan a invertir en el desarrollo de infraestructura. Entonces, yo creo que hay una necesidad urgente en el país de fortalecer lo que es la ley de concesiones, hacerla mucho más, podría ser eficiente, pero necesitamos que esa ley de concesiones le dé respaldo a los inversionistas que vengan al país. Porque la forma en que Colombia puede lograr un desarrollo de infraestructura, como lo decía César, viene con un retraso impresionante de más de 15 años, es a través de las asociaciones público-privadas, donde los empresarios vienen e invierten sus recursos en esta serie de infraestructuras y estas inversiones se devuelven a través del pago de peajes. Entonces, necesitamos que el Estado le dé bastante fuerza a esa ley de concesiones para que le dé respaldo a esas inversiones y que no haya modificaciones en esos contratos con el paso de los gobiernos. Vamos a abordarlo desde un concepto, digamos, más lúdico. Si usted tuviera que proponerle algo al gobierno, usted, como Mario, ¿qué le diría al gobierno que hay que implementar para darle solución a esto que ya, mejor dicho, se volvió un caos en las ciudades? Otra cosa que complementaría a lo que te venía diciendo es la necesidad de fortalecer un poco más el Instituto Nacional de Vidas, porque necesitamos una entidad que de verdad se encargue de adaptar las normativas internacionales a las necesidades colombianas y de que esa entidad se encargue también de llevar un control sobre estos sistemas de concesiones y sobre los concesionarios para que garanticen un determinado estándar para las carreteras nacionales. Entonces, yo creo que esas son las dos cosas que yo le recomendaría al gobierno nacional. Primero, fortalecer una muy buena ley de concesiones que le dé respaldo a estos inversionistas y segundo, ampliar el campo de acción del Instituto Nacional de Vidas para que podamos, a través de él, implementar toda esta serie de normativas que no sea solamente traer y copiar las normas que existen afuera, sino adaptarlas a las necesidades de nosotros y que haya una institución del Estado que se encargue de lograr esas adaptaciones. Además de que esa misma institución haga control y seguimiento sobre los sistemas de concesiones. Muy bien. El profesor César quería hacer unas anotaciones, pero yo le voy a pedir el favor que cuando volvamos de conocer el INC que tenemos preparado para todos ustedes, vamos a conocer en este INC lo que piensan, lo que expresan los estudiantes que integran el grupo de investigación en INOVAL. Vamos entonces con la nota y ya regresamos con el profesor César que nos va a ampliar un poco sobre el tema. Hola. Hoy desde la Facultad de Ingeniería Vial conoceremos su semillero de gestión, quienes buscan soluciones para este tema de ciudad. Me interesó porque, pues, en lo personal siempre me ha gustado la investigación, pues, porque aspiré a un doctorado, entonces decidí entrar al semillero para saber de qué trataban los temas y me quedé amañado. Es una experiencia muy bacana porque todo se hace con gusto, porque, pues, uno está allá porque, pues, simplemente porque le nace no es que, ah, estoy viendo una materia porque tengo, sino porque uno está allá y si uno va a investigar es porque uno tiene interés en el tema. Entonces es una experiencia muy, pues, de que uno sí ve que la universidad sí es lo que a uno le gusta. Es que me parece importante porque uno empieza a ver que cuando uno investiga no todo es tan bonito como uno se lo pintan en clase y de que uno tiene sus fallas, de que uno tiene sus paredes que tiene que atravesar en la investigación, de que uno no encuentra todo tan bacano como uno se lo dan en clase, entonces de que uno sí tiene que quemar las pestañas para poder encontrar lo que uno necesita saber. Es importante porque al tener un contacto más práctico de toda esa teoría, podemos prepararnos más y ya tener, a la hora de graduarnos, a la hora de ser ingenieros, tener un conocimiento más, más, más real de lo que sucede. ¡Gracias! ¡Gracias! También ustedes pueden visitarnos a través de nuestra red social Twitter como arroba UDEM61. Ahí ustedes pueden enterarse mucho más eficiente, mucho más rápidamente de lo que pasa en nuestra institución, del acontecer de la Universidad de Medellín. Ahora sí vamos a darle la palabra al profesor César que quería complementar la pregunta a la cual nos estábamos refiriendo en el bloque anterior. Profesor, bien puerto. Yo en ese sentido, pues obviamente la financiación y las políticas son importantes, pero yo creo que, digamos desde una óptica de qué debería, cuáles serían las obras, que yo creo que es lo que de pronto preguntabas. Yo me sueño, y ya más o menos eso ha estado casi que en el imaginario de mucha gente hace tiempo, un par de autopistas que fueran paralelas a los grandes ríos colombianos, al río Magdalena, al río Cauca, que conectaran casi todo el país, desde el sur hasta el norte, llegando hasta el océano Atlántico. Y esas serían, digamos, las dos obras fundamentales que debería implementar el país, esos dos corredores viales que facilitaran la conexión de todas las grandes ciudades y de los centros de producción con los puertos. Igualmente, pues debería haber unas obras transversales, que ya también hay algunas en desarrollo, pero que se deberían volver mucho más ambiciosas. A veces pecamos por ser demasiado precavidos en los diseños y no hacemos grandes obras. Otro aspecto que es fundamental para el desarrollo de un país es potenciar el uso de las vías férreas, que en Colombia han sido abandonadas. Y otro, también muy importante, es rehabilitar el río Magdalena. Siempre ha estado en la mira de mucha gente, pero realmente no se hacen. Es decir, lo que uno se soñaría en un sistema de movilidad del país sería, a gran escala, serían esos cuatro, esos tres aspectos. Y ya para el nivel de las ciudades, por el nivel de congestión y de saturación que tienen las vías, particularmente en una ciudad como Medellín, que no tiene mucho espacio para donde crecer, el futuro es el subterráneo, es el que se desarrollen vías subterráneas, que se desarrollen sistemas de conectividad igualmente subterráneas y eso ya son tecnologías que se utilizan en muchos lugares y que aquí a veces, por la falta de recursos o por el temor de meterse en grandes obras, no se inician. Pero hay que iniciarlas rápidamente para facilitar las cosas. Se ha tocado un tema bien, bien importante para la ciudad y es ese futuro vial de Medellín. Usted me ha hablado de un subterráneo, hay gente que habla de un segundo piso vial. ¿Cuál es ese futuro de Medellín? O sea, ¿hacia dónde apunta la ingeniería? ¿Hacia dónde nos vamos a enfocar para darle solución a la movilidad en nuestra ciudad? Sí, el tema del segundo piso o de los segundos pisos son sistemas que ya van en declive en los países donde los implementaban en algún momento. Por ejemplo, ciudades como Boston se han vuelto muy famosas y muy populares porque todas esas estructuras que se habían construido en la década de 1950, 1960, que dividían las ciudades, que las partían en grandes áreas debido a grandes autopistas elevadas, ya pasó a un segundo plano, es decir, ahora en este momento están haciendo todos esos sistemas subterráneos y están demoliendo todas esas grandes autopistas. ¿Por qué? Porque esas vías externas crean un proceso de segregación de las ciudades, dividen las zonas y si ustedes se fijan, pues aquí mismo en Medellín, uno nota que por donde pasa el metro, pues tuvieron que eliminar viviendas, edificaciones, mientras que si el sistema fuera subterráneo, pues podrían construirlo tranquilamente por debajo del Parque Bolívar, de cualquier estructura importante y no tendrían que haberlas tocado. Entonces, ese tipo de sistemas de segundos niveles, pues están, digamos, ya no son muy bien vistos desde el punto de vista ambiental y de manejo del territorio, o sea que yo diría que en una mirada lógica, el desarrollo de esos sistemas de infraestructura, tanto en Medellín como en otras ciudades de Colombia, debería ser subterráneo. Bueno, vamos a ir finalizando ya nuestro programa, hay un tema que considero es muy importante y es sobre el túnel de Oriente. ¿Ustedes cómo consideran la construcción del túnel de Oriente? Pues yo creo que el túnel de Oriente, pues es una figura que hace mucho tiempo lo tiene en sus propósitos el gobierno departamental. Sin embargo, voy a presentar una opinión personal. Tranquilo, de eso se trata. Yo considero que ese túnel no resuelve plenamente el problema de conectividad con el Oriente y con otras áreas del departamento, porque está muy pensado para transporte de vehículos ligeros, es decir, esa no es la autopista que mueve la carga, que mueve el desarrollo de la ciudad de Medellín y de sus ciudades aledañas. A mi juicio, pues habría otras zonas que se podrían potencializar, otras vías, la autopista Medellín-Bogotá, en fin, pero el túnel de Oriente, pues en este momento ya es prácticamente una realidad, tiene ya unos procesos que son difíciles de reversar, pero a mi juicio ese no sería el sistema que le resolvería los problemas de movilidad a la ciudad, solamente se lo resuelve al aeropuerto y a una parte de la población, pero creo que desde el punto de vista de lo que sería el impacto fuerte sobre el transporte público y el transporte de carga, esa obra no es la que más nos beneficia, pero sin embargo es algo más personal. Muchas gracias. Profesor Mario, ¿va a concluir usted con respecto al tema o nos quiere ahondar sobre otra pregunta, por favor? Quisiera complementar un poco lo que César proponía acerca de la ciudad de Medellín. En verdad yo creo que la ingeniería colombiana debe perderle el temor al desarrollo de las infraestructuras subterráneas, yo creo que es una solución que las ciudades colombianas requieren con urgencia y para el caso específico de Medellín, aunque yo sé que ya lo han pensado y hay parte del desarrollo, creo que Medellín está en mora de desarrollar un par vial subterráneo a través del mismo río de Medellín, o sea, ya hay ciudades en el mundo, un caso especial es el de Santiago de Chile, donde parte de una autopista se encuentra por debajo de un río que atraviesa la zona, entonces yo creo que si nosotros mejoramos ese par vial a través de una autopista y retomamos la parte superficial entregándoselo de nuevo a la ciudad, Medellín lograría un avance significativo en la parte de movilidad y sobre todo en calidad de vida para los ciudadanos. Otra situación que yo pienso que es básica y que desafortunadamente no se ve en ninguna ciudad ni en la ciudad nacional, que en algún momento se tuvo, fue la experiencia que hubo en Bogotá por allá a finales de la década, o de los 1999 o del año 2000, cuando en Bogotá estaba el alcalde Mocus y desarrolló toda una política de educación al ciudadano, al peatón, al usuario de cualquier vehículo para hacer uso de esa infraestructura vial que había en las ciudades, entonces yo creo que Medellín y su Secretaría de Tránsito y Transporte deberían desarrollar campañas para educar al ciudadano, para educar a las personas, a los peatones para que pasen por las cedras, para que pasen por las esquinas, para que los conductores... Vamos, qué pena que le interrumpa, pero es que nos estamos quedando ya cortos de tiempo. Ligeramente, cuéntenos cinco cositas, o dos mejor, de lo que tienen los estudiantes de la Universidad de Medellín, de la área de Ingenierías, que los caracteriza y que los destaca frente a otros estudiantes de otras universidades. Pues yo tengo el gusto de haber estado en varias universidades, no solamente aquí en Colombia, sino por fuera trabajando, y yo creo que la mayor fortaleza que tienen nuestros alumnos es las ganas de trabajar en investigación, la motivación, la inquietud que muchas veces nos reflejan a nosotros como profesores para tratar de acompañarlos en un proceso de investigación y de formación en ese campo académico y las ganas de querer trabajar. Muchas gracias, profesor Mario, muchas gracias, profesor César, por habernos regalado un poco de su tiempo. Si ustedes quieren conocer todo el portafolio de servicios que tiene nuestra institución, recuerden visitar nuestra página web www.udem.edu.co. Mi nombre es Jorge Mario Pineda, y los esperamos en una próxima emisión desde las facultades. ¡Suscríbete al canal!